bon dia buenos días amigos bienvenidos a mi canal para los que no me conocen mi nombre es alexander barreto y el día de hoy estaré grabando todo lo que voy a hacer en un final de semana aquí en una ciudad común y corriente de brasil así que acompáñenme hoy es día sábado son las día sábado 10 de junio son las 8 de la mañana estoy saliendo la mayoría de las tiendas y de los supermercados están cerrados pero creo que de aquí a que lleguemos al centro vamos a encontrar algunas cosas abiertas así que no se pierdan el vídeo y acompáñenme yo me encuentro en una ciudad de río grande del sur llamada marao esta es una ciudad pequeña pero muy bien desarrollada como muchas de las ciudades de brasil parece mentira pero los pueblos de brasil parecen ciudades bastante desarrollada todo limpio todo impecable todo funciona bien el sistema de estos pueblos son como prácticamente vivir en la capital son ciudades más tranquilas y qué no o sea no le envidia nada a las capitales de brasil como lo es porto alegre sao paulo brasilia la verdad que yo ya viví en una capital y es bastante bastante movimentado o sea la ciudad de día y de noche es bastante movimentado bastantes carros también existe bastante criminalidad en cambio en este tipo de ciudades no es más tranquilo todo funciona bien la gente es más amable más cálida y son cosas que marcan la diferencia lo que se ven bastante son estos tipos de gandolas por todas partes se puede notar el movimiento de capital que existe dentro del país en todo lugar en toda ciudad en casi siempre vas a encontrar gandolas de todo tipo y cargada eso es algo que se nota la el capital la inversión que tiene el país otra cosa interesante son estos tipos de carros conocidos como cuadrados existe tanto de la marca gol como de otras marcas que son bastante utilizadas aquí en brasil existen diferentes modelos de carro también que no que solamente lo vas a ver aquí creo que venezuela no no vas a encontrar modelos como los hay aquí pues creo que aquí existen otros modelos de carros diferentes buen día este es un celta yo creo que en venezuela hay parecido pero no hay de la marca celta o si lo hay hay pocos allá podemos ver una camioneta hyundai vamos a seguir caminando por la ciudad este es uno de los hospitales de la ciudad ese tipo de camionetas lo que me estoy refiriendo que existen modelos de carro que yo creo que solamente lo va a ver en brasil ese vendría siendo un fiat 1 pero transformado en camioneta prácticamente así también vi los de la marca corsa lo veo primero de frente un corsa común y corriente y cuando veo hacia la parte de atrás es una camioneta o sea son modelos de carro que nosotros conocemos pero en el modelo de camioneta no lo conocemos lo conocemos como un carrito normal con maletero vamos a ver si encontramos uno el día de hoy un corsa camioneta y esa ese carro que viene ahí también son bastantes comunes son de la marca gold volkswagen gold rebajado ese modelo que va a ir ese es un gol generación 3 rebajado y hay bastantes camionetas qué de un de dos puertas camionetas pequeñas de dos puertas la mayoría son compradas por empresas loyas y de verdad que en otro país o creo yo que en venezuela por ejemplo no existen muchas camionetas dos puertas o sea para comprarte una camioneta dos puertas yo prefiero comprarme una cuatro puertas me entiendes una camionetica cuatro puertas algo también común en varias ciudades son personas que llenan los botellones de agua en tomadas de agua de por la vía pues por ejemplo estos señores están tomando agua de ese lugar no es porque no tengan sino porque el agua es buena es un agua de pozo y la mayoría viene a estos lugares a coger agua otra de las cosas interesantes de aquí de por ejemplo de la zona del río grande del sur son las casas de madera hay bastantes casas de madera por ejemplo esta de la época de cuando vinieron a vivir los italianos a la zona sur de brasil construyeron bastantes casas de madera y algunas se han conservado otras se han han sido destruidas para después construir con con este tipo de bloque que aquí se llama tiyolo este sería el bloque común de aquí de brasil tiyolo el que utilizamos nosotros para hacer casas de dos pisos plata banda aquí lo utilizan comúnmente para las casas este sería un modelo de de casa de madera donde hacen dos pisos uno de de bloque y el otro de madera eso sería una casa prácticamente nueva de madera porque todavía todavía existen compañías que te venden las casas de madera ellos te las montan es una madera de pino con durabilidad de más de 30 años creo que es y pues acaba durando muchísimo más que 30 años son cálidas yo viví un mes en una casa de madera bastante antigua pero se sentía cómoda no era muy confortable pero tampoco era muy mal y todavía se puede encontrar casas de madera muy bonita vamos a ver si encontramos una y que se las paso por el vídeo ahora estamos cerca del centro a unos 5 minutos del centro vamos a ver si llegamos y encontramos las cosas abiertas aquí está otra casa de madera bien bonita bien conservada son estilos diferentes de la época de la llegada de los italianos a brasil la mayoría construyeron casas de madera de ese estilo podemos ver aquí un garage hecho de también de madera la mitad de bloc y la mitad de madera y pues a mí me parecen bastante bonitas las casas si se le diera un trato de pintura se verían bien bonitas y continuamos allá podemos ver otro modelo continuamos caminando vamos a ver que encontramos en el centro cuando yo llegué aquí a brasil yo llegué por reunificación familiar o sea no a brasil sino a aquí a río grande del sur yo llegué por reunificación familiar yo me cae me registré en la misión acolida ya en boavista en petrick fui y me registré en interiorización resulta que yo tenía una cuñada en esta ciudad de aquí de río grande del sur ella me pidió lleno todos los requisitos que necesitan tener una comprobante de residencia pagamento de luz y agua llenar todo una planilla un formulario que le dan y mandarlos por whatsapp después que ellos confirman todo tú entras dentro como en una fila en una fila y el día que te toque el viaje ellos te avisan todo te ayudan con los pasajes te pagan el vuelo de avión comercial te dan inclusive a nosotros nos dieron un dinero aparte como para que nosotros comamos por el camino también mi cuñada cuando vino a ella le pagaron tres meses de alquiler y es un programa que de verdad ayuda y apoya bastante la inmigración aquí en brasil y de eso yo los hablo en otros vídeos del canal así que los busquen en la parte de abajo y vean los vídeos para que se informen bien ahorita ya estamos llegando a la plaza podemos ver el reloj de la ciudad allá en la parte de arriba y bueno como les seguía diciendo este regístrense si ustedes vienen solos vienen acompañados por ejemplo yo vine éramos mi hermano la esposa de mi hermano sus dos hijos era mi esposa mis dos hijos mi suegra y yo alrededor de ocho personas y todos nos registramos nos pidió mi cuñada y conseguimos llegar aquí en menos de un mes llegamos a la ciudad el trámite en total duró aproximadamente un mes ahorita creo que se está tardando un poco más porque hay bastante inmigración hay bastantes personas que que se registraron en el programa y están esperando vuelos y por más que sea no salen no salen muchos vuelos y no salen un avión completo sino que en un avión hay diez quince quince puestos para para esta para esta situación algo así creo que si les puedo decir que yo creo que vale la pena yo tenía el dinero para pagar los pasajes pero mi cuñada me dijo no vale a la interiorización que está saliendo rápido porque una amiga pidió a la hermana y en dos semanas ella ya estaba aquí y no nos costó nada ir a boavista ya en petrick que queda detrás del barrio 13 de septiembre hicimos la interiorización esperamos nosotros desde que llegamos a boavista llegamos alquilando y nos quedamos esperando ahí a que nos saliera el vuelo mientras tanto yo hacía algunas diarias yo revendía cosas en boavista y hacía los reales ahí tranquilos cuando nos salió el vuelo ya yo me había retirado de mi trabajo también me habían dado lo que lo que sería la liquidación el pagamento total aparte de mi salario que había trabajado y también me habían liberado el fts que es un fondo de garantía que todas las personas que trabajan aquí en brasil tienen y fue lo que nos sustentó prácticamente eso en ese mes que yo no estuve trabajando aquí estamos en la plaza central en la iglesia matriz de la ciudad de verdad que es una ciudad bastante limpia bastante linda gente amable no vas a encontrar xenofobia no vas a encontrar racismo es bastante segura la ciudad claro hay que cuidarse como en todo en toda parte del mundo siempre va a haber inseguridad y esas cosas pero en esta ciudad de verdad que no 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 vas a sentir mucho eso vas a estar más tranquilo bueno para hacer para no hacer el vídeo muy largo porque creo que va a quedar muy largo si nos ponemos a entrar a las tiendas y eso yo me despido en este momento y pero no voy a dejar de grabar sino que les voy a grabar otro vídeo así que después que vean este vídeo estén atentos porque voy a grabar otro vídeo hablando sobre el empleo aquí donde buscar trabajo vamos a hablar sobre algunas otras cosas que me parece importante saber de aquí de las ciudades de brasil así que no se lo pierdan hasta un próximo vídeo chao chau